hola que tal mis amigos de pc android bienvenidos a este nuevo vídeo hoy te quiero enseñar a resolver un problema el cual se trata porque tu computadora elimina archivos carpetas e información sin hacer nada este es un problema que muchos tenemos y que tal vez tú estás pasando ahorita y que te voy a enseñar a resolver bueno vamos a la computadora pero antes quiero pedirte que te suscribas a mi canal que dejes tu actives la campanita que dejes tu like y que compartas este vídeo me ayudarías mucho dicho eso ahora si vamos a la pc bueno como te digo este es un problema que a muchos nos sucede y que este problema se trata de que cuando tú subes una carpeta algún archivo alguna información a tu a tu computadora y después de apagarla o reiniciar tu computadora te das cuenta que tu computadora ha eliminado sus archivos totalmente y esto simplemente se trata de un virus cuando tienes un virus que elimina sus archivos tú no vas a poder hacer absolutamente nada es muy difícil eliminar ese virus es bien difícil recuperar sus archivos así que lo que te recomiendo son las tres siguientes formas las dos primeras como te digo no creo que resuelvan el problema pero la última solución si así es que quédate hasta el final del vídeo la primera solución bueno en el caso de windows 7 windows 8 windows 10 lo que puedes hacer es coger tu antivirus yo no tengo antivirus en mí yo tengo windows 10 no tengo antivirus pero si tú tienes esos otros y tienes windows y digamos si tienes antivirus lo que puedes hacer es analizar tu computadora analizar a ver si tiene algún virus y si es que una vez analizado encuentras algún virus elimina lo pone en cuarentena puede ser que ese virus ocasiona ese problema como puede ser que no pero no pierdes nada al realizar esto si es que soluciona el problema bienvenido sea no puedes realizar el paso último que te voy a enseñar ahora en el caso de que tengas windows 10 lo que debes hacer si es que no tienes antivirus en el caso de windows 7 y 8 solo te toca correr al antivirus y ya te explico lo que debes hacer es si es que no te funciona eso en el caso de windows 10 lo que puedes hacer es analizar con windows defender nada más si tienes otro antivirus lo analices con ese pero yo te recomiendo que hagas con windows defender porque para mí windows defender es mejor simplemente te vas aquí este menú coges la screen a flecha y te vas a aparecer este logo de aquí que es el windows defender seguridad de windows simplemente le das clic ahí va a abrir esta ventana de aquí y lo único que vas a hacer es entrar donde dice protección antivirus contra amenazas le das clic y le das un examen rápido este te va a analizar todos los virus que tengas y los va a ello depende de ti si los eliminas o lo pones en cuarentena y listo puedes solucionar el problema como que no puede pero en su gran mayoría si lo soluciona yo te recomiendo que hagas eso si no soluciona el problema ahorita viene el siguiente paso hay una cosa hay que saber que en windows 10 si tú tienes windows defender y entró ese virus entonces por más que le hagas este examen rápido no va a solucionar el problema porque ya está el virus ahí no lo ha detectado ya que windows 10 con este windows defender cada vez que entre un virus cualquiera que sea lo elimina de una antes de que entre a tu computador y si es que ha pasado y no se ha dado cuenta es porque ya no puedes hacer nada es por eso que lo único que te toca hacer es lo siguiente el siguiente paso se trata de en caso de windows 7 y windows 8 simplemente debes formatear la computadora no hay más que hacer porque este virus muy muy peligroso sólo eso puede hacer yo tuve windows 7 tuve windows 8 me pasó este problema y me tocó eliminar eliminarlo como formateando la compu entonces en este caso en el caso de windows 10 hay una opción que no te no formateas en su totalidad tu compu porque no puedes borrar archivos todo todo eso y te voy a enseñar lo que debes hacer ahora la gran mayoría tiene windows 10 lo que debes hacer es lo siguiente te vas a ir donde dice el logo de windows le das clic derecho no el clic normal le das clic derecho y te vas donde dice configuración vamos a esperar que cargue ahí está una vez cargado te va a aparecer esta ventana de aquí y te vas donde dice actualizar actualización y seguridad le das clic y ahora esperas que cargue aquí te vas a ver las actualizaciones de windows que está bien actualizada mi compu y ahora vas a buscar aquí en el menú de la izquierda las opciones que dice recuperación la opción que dice recuperación simplemente le das clic ahí y listo aquí viene el siguiente paso que se llama restablecer este pc de qué se trata dice si el equipo no se ejecuta correctamente o tiene problemas restablece restablecerlo puede ser la ayuda con esta opción puedes elegir mantener tus archivos personales o eliminar y después instalar windows lo que debes hacer es darle clic comenzar y aquí vienen estas dos opciones que te da la primera opción le dice mantener archivos pero va a quitar la configuración va a eliminar aplicaciones y va a mantener tus archivos personales qué es eso o sea que si tú tienes archivos en tu computadora información datos carpetas los va a mantener pero las aplicaciones las configuraciones y algún tipo de archivo que hayas y que esté asociado con aplicaciones usted corrupto simplemente lo va a eliminar es lo que va a hacer pero en el caso en este caso puede ser que el virus haya entrado por algún documento algún archivo y eso puede perjudicar pero yo con esta solución con aplastar sólo aquí ya tendrás la solución y listo ya podrás utilizar tu computadora normalmente el virus se habrá eliminado ahora si es que no te funciona esta parte de aquí tienes que quitar este deporte seleccionar este de aquí es que viste que se sigue pasando ese problema una vez ver hecho esto de aquí te toca este este lo que te va a quitar esto te va a quitar aplicaciones archivos personales configuración todo te va a eliminar del disco o unidad se elimina todito y ahí sí ya no podrás hacer nada ni recuperar fotos como ser imágenes archivos datos y esta opción es la mejor esta opción es la mejor porque hay si va a eliminar todo tipo de virus y ese virus que puede erradicar en algún problema en tu computador así que yo te recomiendo que lo hagas este último si es que ves que no tiene ningún problema ahora si es que tienes algún archivo información que necesitas de tu computadora simplemente le das este y nada más y si no pues ahí ya ves que sigue ocasionando ese problema en tu computadora ese virus que elimina los archivos y sin saber qué hacer o sin sin de la nada simplemente te toca este no hay más eso es lo que debes hacer yo no le hago clic con ninguno de los dos porque si le doy clic comenzará a restablecer si no vale ya y si me perjudica a mí y eso es todo mis queridos amigos espero que les haya servido este vídeo además les invito a mi página web donde van a encontrar muchos más pasos o como te digo más soluciones que puedes aplicar al momento de solucionar este problema de eliminación de archivos sin hacer nada eso es todo espero que te sirva mi vida recuerda que como te dije puedes compartir suscribirte al canal dejar tu like y nos vemos hasta la próxima chao i